¡Suscríbete al canal! 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 Hoy en la primera plana del periódico Milenio Viene lo que se había comentado en los últimos días Que esta campaña de narco presidente Y de narco Claudia Pues era alimentada por robots Y se hace un análisis ya en las páginas interiores De lo que significó esta campaña Habla de que De todas las menciones de narco presidente AMLO Solo 4 de cada 10 fueron de cuentas en México No sabemos si es bots o robots también Pero el resto, o sea más de casi 60 De cada 100 30 vienen de Argentina Casi 15 de España 7 de Colombia Y se habla del mercado De la compra de likes Y de la compra de bots Y de la compra de Hasta de seguidores en las redes sociales Fíjense El día del Super Bowl Tuvo el mismo número de conversaciones Narco presidente AMLO Que Super Bowl Imagínense Que el evento deportivo Que concentra más atención cada año Que es el Super Bowl Tuvo el mismo número de conversaciones Que Narco presidente AMLO En ese mismo periodo Salió No de mexicanos También aquí se habla de cuánto cuesta Y esto es para el INE Para que el INE se meta a investigar Un paquete de mil Me gusta Por Hay algunas empresas que la venden A 915 pesos Otros a 500 Otros a 430 pesos Y hay otra agencia que las vende a 357 pesos O sea, todo esto es mercadotecnia VIL Pura No realidad No es de que hubo millones de personas Hubo millones De dólares Metidas en esta campaña Y Si vemos hoy La encuesta De un medio de comunicación Pues los números no No crecen para Xochitl Andan en los 30 Mientras Claudia anda Arriba de los 60 Dinero Para ellos Tirado a la basura Porque no han movido Un centímetro La La intención Del apoyo A quienes ya van a ser candidatos El próximo viernes Mucho dinero Que probablemente Venga De estados Alcaldías Y municipios Que gobiernan ellos O por qué no Dinero del narco Metido En esta campaña Justamente Dando de inducir Que el presidente Está ligado al narco Fíjense como son las cosas O de Todas esas Traficantes De influencias Que Han venido Perdiendo Negocios Porque En el gobierno El presidente López Obrador No se Ya no han tenido Los negocios Que tenían Con anticipación Con este artículo Es una prueba Es una prueba más De que Toda la campaña Que inició La derecha Es ilegal Porque También dice El artículo Al final dice Las conversaciones Fantasma Promovidas por usuarios Artificiales Han entusiasmado El debate político Y puesto al descubierto La intervención De empresas Extranjeras En los comicios A ver si el INE Investiga Y si el tribunal Electoral Sanciona Porque Los de la Guerra sucia Los que quieren Enlodar La elección Los que quieren Descarrilar La democracia En México Son los que Hipócritamente El domingo Antepasado Salieron a Llenar El sojalos Diciendo que Defendían la democracia No Ellos no Defienden la democracia Ellos lo que Quieren Es Descarrilar Una democracia Que se está Consolidando Cada vez más En México Efectivamente Señores Y como lo hacen Pues obviamente Con alianza De ciertos Gobiernos Y ya nos quedó Claro Que es Uno de ellos Argentina Y por eso La señora Lili Tellez Anda Invitando ahora Al presidente Javier Milley Para que venga Al Senado De la República Hagan ustedes El favor ¿A razón de qué? Que para que Les proporcione Su experiencia Y les deje Enseñanzas Y reflexiones No bueno Como estas Que acaban de ver No Si son tal Para cual Tal para cual Del estado Que tenemos hoy Hijo y deporte Afuera Ministerio de Cultura Afuera Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible Afuera Ministerio de las Mujeres Y Género Y Diversidad Afuera No bueno Seguramente Xochitl Quiere destruir El Banco de México Y dejar de subsidiar El transporte público Para que la gente No tenga ni para el metro Como Milley De veras Tantas personas Querían inflar a Xochitl Y ella insiste en pincharse Pues es que lo representa Simplemente Esta señora Simplemente es Un invento Un mal invento Nos vemos señores Que sigan pasando Un excelente día Y que bueno Por el senador César Cravioto Que exhibe Todo lo que se está haciendo Desde Argentina Y por ende Lili Tellez Que ahora está invitando Al presidente Milley La información está ahí Y depende de todos nosotros Pero bueno Nos vemos En una siguiente emisión